MÚSICA 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 Coronel Don Cornelio Sabena MÚSICA Don Manuel Bengrano MÚSICA MÚSICA Por tanto, y en virtud de las facultades que nos revisten, Ordeno y mando, que se haga y tenga este pueblo por el de Nuestra Señora del Pilar de Curzucuatiaco. ¡Bravo! 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 La de J. Alfredo Ferreira, la de las aventuras de Giuseppe Garibaldi! La esquina emocionante del rincón del Guaitiraroy, el rincón de la provincia, en un amanecer casi invernal. Creí muy pronto volver un día a esta hermosa esquina mi Tarahui. ¡Bravo! 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 Pero se vuelan los años y también mis ilusiones, mis caperillos y pasiones, se van con mi juventud. Hoy imploro al poderoso y al apagarse mi vida Serás tu esquina querida, un jardín de gratitud Un día de enero, por golondrina, alce mi vuelo pensando en ti Historias de corrientes desde el rincón de la provincia Casi desde el rincón del Huayquíraro, a pocos kilómetros, en la esquina de corrientes En una de las ciudades más pintorescas, indudablemente Y estamos en uno de los característicos, se puede decir, tradicional Albergues turísticos de esta esquina Propiedad de un motor de esta localidad Que es Tito Vallejo Pero, Tito, ¿ya te sentís esquinense en esquina? Sí, indudablemente, después de más de 20 años radicados acá en esquina Nos sentimos esquinenses, comprometidos con la realidad Las necesidades del pueblo esquinense Y por supuesto, con toda la provincia de corrientes Es, de alguna manera, familiarmente, nuestro lugar en el mundo Provenimos de Vicente López, provincia de Buenos Aires Y bueno, desde que conocimos en esquina, ya en el año 75, 76 Hice una inversión comprando esta fracción Que con el paso de los años, en el año 92 Ya decidimos radicarnos definitivamente en esquina Efectivamente, este es un gran paraíso Un paraíso natural Es un gran regalo de Dios Creo que es uno de los pocos existentes con esta envergadura En la provincia de corrientes y en el país en general El turismo lo valora muchísimo Viene gente desde Ushuaia, Mar de Plata, Tandil, Azul, Puerto Madryn Gente que está atrapado por esta gran obra de Dios Esta naturaleza, tanta agua, vegetación, paz, tranquilidad Bueno, realmente creo que tenemos el privilegio De vivir efectivamente en una de las zonas más hermosas ¿Y naciste dónde? Yo nací en Bedia, provincia de Buenos Aires Soy bonaerense Pero casi toda mi padre falleció muy joven Y nos radicamos posteriormente por razones de trabajo, de estudio En Buenos Aires Y desde muy jovencito Y bueno, casi gran parte de mi vida la pasé en Buenos Aires Buenos Aires es hermoso, tiene muy lindas cosas Culturalmente uno tiene acceso a todo Pero la paz, la tranquilidad Estos lugares propicios para la meditación Para la contemplación Para elevarnos espiritualmente Se consigue en muchas partes Pero Esquina tiene un falle muy particular Ahora siempre hay un puente De traslación Desde un lugar a otro Más allá de que imante Tu espíritu Y tus deseos de soñar con una Argentina tranquila y reposada Y encontrás en este lugar Y en el año 75 ¿Por qué la conociste a Esquina? La conocí porque vine a acompañar a pescadores Amigos, yo no soy pescador Pero la primera vez que salí a pescar Insisto, no soy pescador Más que nada era acompañante de pescadores Me cautivó el paseo por los ríos Paraná Por el río Corrientes Por tantos arroyos Tan hermosos que hay escondidos Dentro de la selva Correntina Y bueno, ya desde ahí Nos llevó a venir con mayor frecuencia Y se presentó la oportunidad de comprar Esta fracción Que en aquellas épocas La gente no le daba valor Pero uno Este No sé Tuvo la virtud La visión De pensar de que esto era un lugar único Y que valía la pena Este Comprarlo En realidad compré para Para fraccionar Hacer diferencias Pero después de un año Dije No Si esto es un paraíso ¿Cómo lo voy a vender? Esto es para nosotros Para disfrutarlo nosotros familiarmente Y así fue Con el paso de los años Aquí estamos Y te Instalaste A partir del 92 Efectivamente Y tenés actividades Diversas Sociales Y preocupadas Porque sos un militante De la vida En el sentido De observar Permanentemente Las cosas Que preocupan A la sociedad También tenés Un negocio En el corazón De la ciudad Esquina Comercial Y esto Que es un poco La princesa De tu Tranquilidad Y de tus sueños Y en el 92 A una esquina Estaba amaneciendo Fuertemente Al turismo ¿No? Efectivamente Sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 quizá la gente, fíjate vos, Juan Carlos, la época más fuerte para nosotros de trabajo es el verano, porque la gente viene no a pescar, sino a disfrutar en grupos familiares, a disfrutar de toda esta naturaleza que en las grandes ciudades no la tienen. Entonces, bueno, esto es atractivo para la pesca y también para la vida familiar y social. Efectivamente, yo soy un hombre con inquietudes sociales y políticas y de alguna manera terminamos anclando acá en Esquina también, muy desilusionado, he tenido mucha actividad política en Buenos Aires y la triste época del menemismo, en que todo se desmantelaba, en que el patrimonio nacional se enajenaba adiesamente y ante la imposibilidad de armar allá en Buenos Aires proyectos alternativos al menemismo porque todos estaban de alguna manera, o casi todos, o no hubo la capacidad suficiente para aglutinar sectores que veían como nefasto la presencia del menemismo, bueno, ante esa imposibilidad opté por salir de Buenos Aires, iba a terminar fundido comercialmente y sin familia, porque era tal la actividad que uno va abandonando a veces cosas importantes en la vida. Y bueno, me erradiqué acá ya con la idea de no actuar más política y socialmente, pero cuando llegué a Esquina y vi el grado de feudalismo imperante, la situación social, la falta de porvenir para muchos correntinos, y bueno, yo soy un hombre que tenga una formación humanista cristiana, y me rebelé y bueno, también otra vez empecé a ponerme al hombro la carga de llevar adelante, de desarrollar mis inquietudes, de tratar de defender la dignidad de la persona humana como hijo de Dios o como simplemente ciudadano, y bueno, eso me ha llevado siempre a tener algún tipo de compromiso político y social, y denunciar también sistemáticamente los altos grados de corrupción que imperan en mi comunidad. Y bueno, y esto es el vivir también ocupando las 24 horas del día, ¿no? Y en... ¿cómo es el nombre de esta hostería tuya? Niay Sandí, en realidad es un emprendimiento familiar. Sí. He puesto, bueno, la capacidad inicial, pero está en manos de mi señora y de mis hijos, y bueno, al mismo tiempo que tratamos de tener algún tipo de rentabilidad, bueno, estamos disfrutando de este hermosísimo lugar, que ya te digo, hace años que no salgo de vacaciones, porque siempre queremos estar disfrutando de esta paz, de esta tranquilidad. Yo vivo acá hace 22 años, conozco esto, estoy en el centro, y en cuanto puedo, disparo acá por ese manto de tranquilidad, de felicidad que uno disfruta conviviendo sanamente con la naturaleza. Y estas aguas que nosotros vemos, Tito, ¿qué es? Esto, la primera, es una especie de brazo del Corrientes, y 100 metros más allá está el río Corrientes. El río Corrientes. Y después viene todo el estero, todos los bañados, que terminan por juntarse a unos 3.000, 4.000 metros con el río Paraná. Es un lugar único. Creo que en Egipto, cerca del Nilo, o adyacente al Nilo, hay esteros o deltas de esta naturaleza muy similares a estos. Y, bueno, creo que es casi único en Corrientes. Yo no conozco tanto el norte de Corrientes, pero la gente y muchísimo turismo brasileño viene atrapado por esta conjunción de agua y verde, ¿no? Y, bueno, la paz, la tranquilidad, la seguridad, etc. Así que, bueno, estamos en un lugar privilegiado. En estos días, epílogos de un junio invernal, pero sin el rigor aún, aunque una mañana que debe estar en 4 o 5 grados. Seguramente, sí. Y que invita al desayuno temprano, pero... Época evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Habitar estos lugares para el turista, el amanecer normal en esta época del año es temprano por razones de pesca o no. No, no, la gente disfruta tanto el amanecer y a veces, porque por ahí no se levanta tan temprano, disfruta de la paz, la tranquilidad, el confort, los atardeceres acá son excepcionales. Y también las noches en que hay luna llena, que se refleja en el agua, el nombre Ña Sandí tiene que ver con claro de luna, creo que algo así es. Mis hijos eligieron ese nombre porque hay noches acá que son espectaculares, las noches de luna, todo ese manto de agua en el que se refleja la luna, esa tranquilidad y todo eso, lo hace muy apasionante. Ya te digo, gente que uno dice, pero ¿cómo? De Tandil, que es tan hermoso, o de Ushuaia, que es tan hermoso, que vengan a la esquina. El turismo europeo, americano, francés, que viene a esquina y que vienen también, no solo a hacer turismo de pesca, todavía, el turismo de estancia, que está muy desarrollada. Esquina es una potencia turística que está creciendo permanentemente, que le faltan muchas cosas. No hay visión, creo que las autoridades provinciales, ni siquiera municipales, del gran capital que tenemos acá en materia de naturaleza, no se han fomentado actividades complementarias para que la gente realmente pueda tener una diversidad... Un turismo más completo. Un turismo más completo. Pero bueno, se está despertando, se está despertando y se va a ir avanzando, seguramente. Y el desarrollar un día habitualmente los complementos naturales de un río, ¿el turista en su mayoría los trae, lanchas, cosas, o eso, esquina, está preparado, o los albergues inclusive? Es minoritaria la cantidad de turistas que vienen con sus lanchas, porque, bueno, les resulta casi costoso, incómodo venir. Y esquina es una plaza que tiene aproximadamente 2.000 camas disponibles para el turismo, es una barbaridad. Y seguramente pasa las 1.000 la cantidad de lanchas disponibles para la pesca y para el paseo, ¿no? Así que se contrata acá el servicio. Se contrata el servicio, generalmente viene la gente, ya hace la reserva y contrata el servicio de lancha, guía, cocinar en la isla, pasar un día en la isla, la gente lo valora como... Quizás uno acostumbrado a esto no le da tanta importancia, pero el que viene de las grandes ciudades puede estar tranquilos en una... en el medio de la nada realmente lo disfruta enormemente. Están acostumbrados al acoso de uno con el otro, que se atropeza, que hay un tráfico, y venir acá y todo es paz, la gente cree que está en otro mundo. Y bueno, y Historias de Corrientes hace un capítulo especial. Primero porque estamos en una tierra enorme a la que yo me reverencio porque ha nacido en estos pagos del Guaitiraró el hombre más talentoso que ha tenido la provincia a fines del siglo XIX y principios del XX que fue contra Alfredo Ferreira, un fantástico progresista de su tiempo que revolucionó la educación. Y entonces me dan sentimientos especiales. Y estoy en la casa, además de un amigo, el que no sabía que tenía esta belleza para venir a reposar aunque sea una noche en tránsito que andamos. Y como Historias de Corrientes en sus espacios de publicidad, solo pongo esto colabora la gestión de gobierno de don Pedro Ferrer. o la de Juan Pujol. Hoy contento y complacido retribuyo este desayuno y esta hospitalidad de un amigo más que nada diciendo ¿cómo es la gente? ¿cómo se conecta contigo como con tus colegas de esquina? ¿eso está en una agenda ya prácticamente universal, turística? a través de internet de internet a través de internet la gente tiene distintas opciones y hace consultas hay fotos hay paisajes tantos paisajes como de las comodidades que se ofrece la gente bueno llama y termina por contratar o reservar muchos vuelven y se va haciendo la cadena de recomendaciones en el caso de los pescadores a pescadores andar tal lugar son los principales difusores tal cual tal cual y por suerte por suerte estamos siendo muy bien considerados en primer lugar en primer lugar somos conscientes de las bondades del lugar de las bondades del lugar es la llave de paso para cualquiera de decisión de los turistas y después bueno tratar al turista de la mejor manera posible lo más humana lo respetuosa humanamente posible acá vienen grupos familiares con sus chicos con sus bebés gente grande pescadores gente pescadores brasileños es muy abierto la gama de 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 gente que viene pero todos con un común denominador se van agradecidos por la la hospitalidad y por el lugar este que ponemos a disposición de ellos bueno que por supuesto nosotros somos poseedores transitorios de toda esta felicidad ¿no cierto? como dicen las ensañanzas sociales del cristianismo somos depositarios administradores de algo que en definitiva no nos pertenece esto pertenece a la naturaleza pertenece a la humanidad somos transitoriamente este servidores poniendo a disposición de la gente estos beneficios de esta naturaleza de este regalo de Dios ¿no? así que bueno estamos contentos y muy agradecidos muy reconocidos que un programa de tu categoría reconocido en toda la provincia haya prestado atención en este emprendimiento el agradecido yo Tito porque es lindo ir a un lugar lindo como está Estina por su naturaleza y el esfuerzo humano que se vuelca en ella y también lindo cuando uno llega a casa de personas de tus características y de tus quilates personales lo hace más bonito aún a la esquina que vamos a recorrer un poco también para verla en imágenes que está atractiva y linda y que ojalá este país cambie y entremos en el reposo natural de las consagraciones para andar más distendido discutiendo los proyectos en serio que nos quedan mucho por delante te agradecemos Tito y seguimos como si estuviéramos en nuestra casa un país en el cual todos podamos vivir dignamente un país con mayor respeto a las instituciones de la democracia un país más respetuoso del ser humano con más justicia con más seguridad con más fraternidad con más solidaridad y también defendiendo siempre que es básico para el desarrollo de cualquier país defender sus recursos naturales y todo aquello que ayude a que los argentinos podamos tener como decía recién una mayor calidad de vida de la democracia de la democracia Destina tierra querida, cuna de viejos amores Mil encantos y timones, recuerdos de mi niñez Ayer fuiste de mi vida, el tesoro más preciado Voy a usarte de tu lado, lloro no poder volver Un día de enero, cuando londrina, alcé mi vuelo pensando en ti Creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Tarahui Hola, ah hola, como te va, si, si, lo estuve viendo en el sitio de la época Dale, lo termino de leer y nos hablamos, dale, chao Diario época, en el corazón de los correntinos El Congreso de la Nación Argentina ¿Por qué quiero hacer esta invitación y publicito con estridencia? Sin complejos, ¿por qué? Porque volverá a instalarse definitivamente en el país La política con mayúscula que necesita nuestra Argentina Nuestra provincia de Corrientes y nuestros pueblos Lo que está ahí es que el éxito de uno lleva al éxito de los demás Lo dijo Julián María Evitando la consagración de los mejores, nivelamos para abajo Impidiendo el concurso de la inteligencia, nos achicamos mismos Como que cultivando el afecto y no la consideración hacia los idóneos Lo que hacemos es tomar un atajo más largo De ahí correntinos De ahí argentinos que quiero que todos juntos contribuyamos a vigorizar nuestras instituciones Época, evoluciona Más información, más páginas, más suplementos Somos primeros en venta El diario que la gente elige Y vos, ¿qué vas a leer hoy? Hola, Rafa quiere darle unas palabras de bienvenida a Lilita Y después ya, todo el mundo puede preguntarle a Lilita lo que quisiera Bueno, buenos días, Lilita, bienvenida Breve y concisa porque la excelencia hoy es en Corrientes Lilita que viene a buscar y a tomar energías De lo que ha sido Corrientes en su historia y en la organización nacional Con la inspiración de nuestro gran Pedro Ferrell Federalista número uno de la historia Aquel que hiciera otear en los cielos Esa frase tan enorme que hoy la Argentina necesita Patria, libertad y constitución Y nadie mejor Con la experiencia que tengo y el haber observado en la segunda o tercer butaca de mi vida El escenario de la política nacional Nadie mejor que ella es el talí de la ética La moral y la conducta y la lucha republicana Para enlazar nuestra bandera La que en síntesis es como dijo don Pedro Ferrell No habrá patria sin libertad Y no habrá libertad sin constitución Bienvenida figura ilustre e ilustrada de la política Que es lo que nos está haciendo falta en un 98% en la dirigencia nacional Provincial y de las comarcas Porque la política ha sido constituida y ofrecida Para las excelencias de pensamiento que marquen Con una luz alta Un camino mucho más elevado Que aquellos que hoy se defienden diciendo Lo importante es gestionar Lo importante estimado Correntino Es alumbrar alto Para que podamos caminar Con el sentido de letras mayúsculas Que nos está reclamando Nuestra historia y fundamentalmente nuestro presente y nuestro futuro Bienvenida figura ilustre e ilustrada A nuestro Corrient Hola Ah, hola, ¿cómo te va? Sí, sí Lo estuve viendo en el sitio de la época Dale, lo termino de leer y nos hablamos, dale Chau Época de acompañarnos Te espero cada día más Diario Época En el corazón de los correntinos Época Evoluciona Más información Más páginas Más suplementos Somos primeros en venta En un diario que la gente dirige Y vos ¿Qué vas a leer hoy? Vamos correntes Vamos todos a un lado Bote Torres ahumada Bote Torres ahumada Es como un neja que te engorrará Como una pluma tú de noche volarás Deja que podamos iniciarte y serás feliz Juan Santiago Boari Naciste En Gualeguaychú El departamento Pero en un paraje es eso Es un paraje muy cercano a Gualeguaychú Costa Uruguay es un paraje muy cercano Está a pocos kilómetros Ahí nada más Este Cerquita del río Uruguay Cerquita del río Uruguay Del río de los pájaros El río de los pájaros, sí Este Yo veía Cuando era chico Yo tengo un escrito Que se llama Recuerdos de Costa Uruguay Pero son Es una cosa muy privada Muy particular Y ahí pongo que yo veía La De chico veía La chimenea del frigorífico anglo Que humeaba ¿No? Y entonces a mí me daba como cierto No digo envidia Pero sí decía Porque no tenemos también uno nosotros Uno nosotros Este Ahora tienen las pasteras Que está bien Como usted dice Si están dentro de los parámetros En los papeles No hay ninguna falla Sí Y bueno Pero siempre hay escapes Y cosas así Que producen problemas Mortaldades en el río Que producen Todo contaminado Vos sabés que a mí me contó una vez Un aborigen Que me encontré por ahí Y me dijo Mira a mí eso que ocurre ahí En el Uruguay Me pasaba ya hace 600, 800 años También con el primero Que se le ocurrió Frega un palo Y prendió fuego Y nosotros mirábamos así Y bueno Son los avances Que hay que ser prudente Para bien de todo Porque a nadie le favorece Esa Y decime ¿Y papá y mamá De dónde son? Ellos vinieron de Italia Pero solteros Vinieron jóvenes de Italia ¿En grupo vinieron O se conocieron acá? No, no, no Antes de la guerra del 14 Tres tíos míos Los tres tíos mayores Trabajaron en Alemania Y ahí no aprendieron El alemán Pero sí Lo entendieron Y son originarios de Del norte de Italia Del norte de Italia Más precisamente La aldea se llama Boar Que quiere decir El lugar donde están Los bueyes Boar y quiere decir Criadores de bueyes No hay montañas ahí Sí, sí, sí O sea, sí Y los bueyes Todo un tema Mi papá era Mis ancestros Eran criadores de bueyes En esa época No había tractores Así que la gente Compraba bueyes Para los trabajos Y papá trabajó Criando bueyes Hasta los 17 años Cuando se vino para acá Bueno, continuando Con la venida de mi familia Esos Él viene a los 17 años O sea, que alrededor Del año 21 Del año 21 Llega Porque los tres mayores A consejo de mi abuelo Dispararon de Italia Porque entendieron Que los alemanes Estaban preparando Algo grave Una guerra Que había Todo se estaba encendiendo Como ahora Entonces le dijo Váyanse a la América Decían en esa época Como dicen ahora Cuando yo estoy allá Dicen la América La América Vinieron ellos Y el abuelo Le dijo Que junten dinero Acá Para mandarles Para venir Con la otra Con el resto De la familia Pero cuando Quisieron mandarle El dinero Ellos pararon En Brasil Primero Pero no les gustó La zona de Brasil Y se pasaron A la zona De Entre Ríos Cuando quisieron Mandarle dinero Para que venga El resto de la familia Se cerró La frontera Porque ya estaba En peligro de guerra Así que quedaron allá Quedaron mis abuelos Y unos hermanos Y dos Unos Tíos hermanos De los que habían venido acá Y dos Tuvieron que ir a la guerra Se salvaron las mujeres Y mi papá Porque era chico De ir a la guerra El 14 Dos estuvieron en la guerra Este Gracias a Dios No fueron heridos Ni nada Los tíos Por parte de mi mamá Si estuvieron también en la guerra Pero fueron heridos de guerra Estuvieron Serias consecuencias Digamos Bueno Vinieron acá Vino mi papá Y después vino mamá La familia de mamá Se conocieron acá Y acá ¿Y dónde se conocen? ¿En Buenos Aires? No, no En Entre Ríos Ya en Entre Ríos En Entre Ríos Venían directos Porque había una conexión Ya sea familiar O de empresas O avisos de diario Diferentes No, no ¿Cómo vinieron mis tíos? Por parte de mamá Bien, no sé Pero no tenían conexiones con papá Se conectaron con papá A raíz del trabajo Claro Porque Mi papá y mis tíos Habían comprado Una máquina Cosechadora No trilladora No la que Trillaba de parado Sino la corta y trilla La que iba marchando Y eso era una Y tu papá ya estaba instalado ahí Estaba instalado Donde naciste vos No, en otro lugar Pero se dedicaban a cosechar Lo poquito que sembraban ellos Y trillaban lo de los otros vecinos Este Y bueno Y fueron a trillar Y se conocieron Con la mamá Se conocieron con mamá Que yo digo Que siempre lo embromaba Y decía Que fue la mejor cosecha Que hizo él Y bueno Después sí fueron a Costa Uruguay En el año 35 Y solo así en el año 35 Fueron Estuvieron que Se separaron los hermanos Buari Porque eran varios Se separaron Y mis padres Mi papá y mi mamá Fueron a Costa Uruguay Y otro tío también Fue a Costa Uruguay Cerca de Un campo que arrendaban Estaba intervenido el campo Se llamaba el campo de la intervención Y lo arrendaban Y ahí hiciste tus escuelas Primera Mi parte de mi primaria Hice hasta tercer grado Después Como pasamos a otro lugar Cerquita de Digamos de lo que hoy sería Zarrate, Brazo Largo Entonces fui a un colegio En la zona de Quilmes Ah Este Entonces ahí estudié Y terminé el primario Y terminé el ciclo básico Y después volví Volví a Agua de Guaychulla Después hice el servicio militar En Tandil Y todas esas cosas Este Y cuando llegaste Y le decimos Aunque ya habrán visto Un brazo del corriente Y que estamos en esquina Y te viniste para esquina ¿Por qué, cuándo, dónde, dónde embarcaste, cómo, con quién llegaste acá? Hace casi medio siglo Y bueno, yo llegué a esquina Y bueno, yo llegué a esquina el primero de marzo de 1969 Porque tuve que hacerme cargo del trabajo que me habían asignado Este ¿Que consistía en qué, Juan? Yo era paratécnico de Senasa Y estuve unos días en Curuzú, Cuatiá Te iba a decir que te podía haber tocado Curuzú, Cuatiá Que era un asiento grande, importante En Curuzú 69 Y ya estaba ahí Lalo Oria, por ejemplo Y bueno, él era el jefe mío Eduardo El doctor Eduardo José Eduardo Oria Está impecable, vital, chamamesero, como siempre Sí, señor Conocí el hijo a raíz del médico A raíz de una intervención quirúrgica Que le hicieron ahí en Curuzú Este doctor Mastro César Oh, sí, el doctor Mastro César Entonces, él la intervino dos veces a mi señora Por un problema de huesos Y bueno, allí lo conocí, al hijo Es igual que nosotros a Oria le decíamos el Tordillo El Tordillo Nosotros lo subo al Terno Claro, así que estuviste un tiempito En una Curuzú linda de ese tiempo No, 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 cinco, seis días nada más Hasta que me designaron acá Me vine en auto Un auto En Citroën Y era poderoso los Citroën En el Chiquito Si tenías viento a favor, venías bien Si había viento en contra, el 12B ya se renegaba un poco Si, viento esbórico hasta abajo capaz quedaba 60 también de velocidad Pero era todo un avance familiar Para las modestas realizaciones de ese tiempo Que uno ve tantas Cuando veo en las motos, digo, hasta cuatro que van, digo Y sí, faltan autopista y Citroën de aquellos tiempos Y una economía que sustente esas posibilidades de mínima, ¿no? Así que llegaste a Estina en el 70 En el 69 Y no es la Estina de ahora Que está tan linda y pujante No, no, no La viste prácticamente crecer paso a paso, ¿no? Yo vine por el, por la... Yo vine por su sauce, sauce esquina En el camino de tierra Ah, viniste fácil, autovía, pavimentado, todo Con circunvalaciones Y el barranca, ¿cómo pasaste? El famoso, ¿cómo era la ruta? No, no, no El puente estaba hecho Lo hicieron en el gobierno de Justo Creo que era porque Sí Tenía Justo, tenía parientes Acá habían hecho un puente Y es claro El papá de Justo es guayano Sí, tenía la placa, el puente Y después, pero como es de bronce Alguno necesitaba el bronce Y lo sacó la placa No, pero yo soy muy observador Soy observador, hago mal de hacerlo Digamos, ponderarme Pero yo salí de Curuzú Y decía, ¿cómo puede ser unos árboles tan chiquitos? Tan viejos y tan chicos Después supe que era por las piedras Que estaban abajo, todo eso Claro, con el terreno nuestro Y vos viniste en época De un gran intendente en Curuzú De facto, que fue el doctor René Bordere Que estaba Y que además hizo el famoso parque Martín Fierro Que fue un vivero, ¿no? Municipal con una variedad de plantas Y árboles que él siempre, sí Tuvimos siempre problemas con la sombra natural Nosotros en Curuzú Sí, no, yo veía en el campo Los árboles tan chicos Soñando valles Los árboles petizos, así chiquitos Achucharrados, digamos, ¿no? Yo no me daba, no sabía por qué era Después supe, enseguida supe Que era por el asunto de las piedras Que ahí abajo Después cuando yo llegué a la zona cerca de Sauce De pronto el monte Una selva, el camino Casi no nos cruzábamos dos autos Pasó por encima mío a los altos Un viracho Que me pegó un julepe Porque pasó No me pegó en el parabrisas Gracias a Dios Pero se largó de la loma Que el camino ahí De esa parte era un poco más baja Saltó de la loma Pasó por... Y bueno Y eso que en esa época empezó la pavimentación Estaba un adolfo en la baja de Artasa De gobernador Y quedó un billar Ese camino de 80 kilómetros De Curuzú-Sauce Que lo disfrutábamos Yendo y viniendo, ¿no? Y después el tiempo... Después lo deshizo... Lo deshizo... Sí Bueno, después cuando llegué a Sauce Te entregué una documentación Que me dijeron los de Curuzú Me dijeron Entréguele esta documentación al jefe de Sauce Y usted se va a vivir aquí Usted va a Esquina Y vine a Esquina La ruta no estaba terminada todavía La ruta que ahora es la 12 En aquella época era provincial Y no estaba terminada todavía No estaba terminada Porque yo vine el 1 de marzo Y el 5 de octubre del año 69 Inauguraron la ruta Que es el Día del Camino Este... Y cuando... Salí por el camino viejo Digamos, el que viene de Sauce Que viene a salir acá Lo que le llamamos el Matadero Que pasa por Libertador Cuando salí y llegué a la ruta Mejor... No, no el del Matadero Lo que quería decir Que cuando llegué al Matadero Que está a 5 kilómetros de acá Yo vi las torres de la iglesia En esa época Porque están altas las torres Yo ayer inclusive Entrando La divisé como nunca Seguro desde un ángulo Del vehículo que me transportaba Veo Y la vi alta A las torres En esa época No había ni pino Ni eucaliptos Entonces hacía que se viese Cuando yo vi las torres Desde el Matadero Yo dije Pero esto tiene una ciudad Yo tenía conocimiento de esquina Por el asunto del aeroclub Por unos amigos Que venían a hacer Hacer el servicio a los aviones En el aeroclub de esquina Que estaba la... El de aeronáutica Que hacía los servicios Tenía conocimiento de eso Y tenía conocimiento Porque en Entre Ríos En algunos lugares Decían No, no Pero se recibió En la escuela normal De esquina De maestro Era palabra mayor Son los dos recuerdos Que yo tengo En ese Antes de venir De la llegada De venir Época Evoluciona Más información Más páginas Más suplementos Somos Primeros en Venta El diario Que la gente Elige Y vos ¿Qué vas a leer hoy? Y cuando llega A esquina Modesta En sus tiempos Siempre pintoresca Porque Este Brazo del río Corriente La La tiene en ebullición Permanente ¿No? Pero La vio crecer Turísticamente ¿Qué es el fenómeno? Porque en definitiva Está bien Sabemos la atracción Y todo lo demás Pero es como que se despierta ¿No? Si se despertó Cuando se abrió la ruta Se habilitó la ruta Se despertó Completamente Empezó a venir la gente Primero Digamos Con temor Si yo le digo Si yo cuento Que venían autos Con dos cubiertas Sobre el porto equipaje Y preguntaban Si había alguna Gomería Preguntaban Si había alguna Estación de servicio Era La gente Venía como que venían A un safari A una cosa así Al principio Después empezaron Después empezaron las promociones Empezaron todas esas Actividades turísticas Y le dio a esquina Y le dio a esquina Un impulso Enorme Enorme Este Cuando no había hotelería Para recibir gente Después Así que viniesen En contingente O que viniesen Entre varios Porque no eran necesarios Antes de que comience A venir el turismo Pero cuando vino el turismo Se empezaron a A construir cabañas Y se fueron expandiendo Hoy se habla de Dos mil camas En esta esquina Y pienso que más Y más Pienso que más Este Yo En la Familia nuestra Digamos No estamos en el ramo Turismo Turismo Pero si tenemos Un pequeño hospedaje Con todas las comodidades Este Y vemos Nos hacen reserva A veces Porque Vienen contingente Y No le alcanza Lo que ellos tienen Y Nos piden a nosotros Nosotros también Mandamos a otros lugares Cuando vienen Algunos vienen Pescadores Pero nosotros No tenemos servicio De pesca Pero vemos Que es una Es una entrada Muy buena Para esquina Y lo de su actividad Específica Como paratécnico Lo llevó A recorrer Muchos campos Establecimientos Por la zona Particularmente Sí Esquina Goya Sauce Esquina Goya Y Sauce Sí Todo ese Incluso Algunas partes De Mercedes Y Y Curuzú También Me mandaban Muchas veces En comisiones Hacen inspecciones Y cosas así Este Y así que tuve La Y fuiste Colega De un personaje Del poeta Del guarán Edgar Estigarribia Sí Andaba en aquellos tiempos Él también Con un Citroën Sí Sí Yo lo conocí Lo conocí Por contactos De cuando Tanto ellos Venían a inspeccionar La zona Como nosotros Vimos a inspeccionar Las zonas De ellos A veces organizaban Que los paratécnicos De una zona Vayan a revisar La otra Acompañados Pero el mismo paratécnico De la zona ¿Para qué? Para ver Porque cuatro ojos Ven más que dos Entonces Este O a veces Nos comunicaban Los problemas Que a mí me pasa Otra cosa A mí en el mío Pasa otra cosa Entonces nos íbamos Volcando las experiencias Eran experiencias Muy buenas Sí Después se integra El poeta Definitivamente ¿No? Ahí Lo convence A Estigarribia Para que vaya Y se inscriban Ya más estabilizado Diríamos Como artista Después Sí Empezó a cobrar Bien derecha Autor En fin Todas esas cosas Le fue mejor Ahí hace Lo que hizo Gracias a Dios Y creo que tiene Como doscientas Losas grabadas Que no es poca cosa Cuando recorrí a los señores Los tiempos Mueron famosos Un solo múdico Tocaba toda la noche Y no como ahora Que tocan una hora o dos Ya te dice Empezó a armar O chinche Pelear Antoche amigo Y porque es caro Lo que encendía Con lo que estaba tocando Un solo múdico Tocaba toda la noche Ponía así Tarragó Que temblaba Todo en el acordeón Volveías La cara del maestro Y Estigarribia Diciéndose a recitar Y esa voz gravísima O sea Por eso habla Es el metal El color de la voz Yo tuve un problema Vocal No sé qué problema tenía Él tenía esa forma De decir Tan especial Juan Viste de fondo De la casa 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 Fue como asumir Que la voz La tenía él Cuando hablaba Estigarribia Era hacer silencio Y prestarle atención Cemento de esquí Casi sobre el zarandí Se animaba Decía la blosa Y quedaba atrás de nosotros Pero ahí nomás Está Él llegaba Por detrás Y le hablaba en el oído Por ahí Le decía algunos chistes Y nos reían Y además tenía un carisma Él sabía que lo estaban viendo Cinco, diez, quince mil personas Y se dirigía a cada una de ellas Si él quería hacerle llorar a un público Lo hacía llorar Y quería hacerle reír Lo hacía reír Porque obviamente Él lo sentía Entonces hacía sentir Súrba de escobar Cosa que sucedía en Navajo Viste Armada Todo esto Complaciendo pedido Y por supuesto Que es casi una obligación Complacable por tratarse de la policía Y con la policía Nadie se mete Así que encantado Le vamos a dedicar Con temor y todo A nadie le dañame Vamos a dedicarle Para la policía Más de un mes Y esa familia Que constituiste Una hija nacida acá Y No, los otros fueron nacidos en Dos en Gualeguaychú Y una en Bobril Pero ellos están El mayor tiene 51 años Y están por dónde Ellos Dos están acá Dos acá Así que la familia está fuerte Constituida Y entrelazada Con la ciudad de esquina Porque indudablemente Basta mirar los semblantes De quienes me presentan A Juan Y quienes me dicen Está por ir Que sos un buen tipo Juan Querido En esquina Y es muy lindo Debe ser Sí, sí Nosotros vinimos acá La gente creo que Si nos aprecia Nos aprecia por el trabajo Que hicimos Vinimos muy pobres Nosotros acá Con la familia Vinimos muy pobres Este Y me prestaron una casa Para vivir Me prestaron una casa En el campo Un estanciero Mi trabajo era ahí Los hijos todavía No tenían que ir a la escuela Así que Pero esquina Le digo Siempre yo digo Esquina no me regaló nada Ni tenía por qué hacer Pero me dio algo Mucho mejor Que un regalo Que fue Que fueron las oportunidades Para llegar A tener lo poco Que tenemos Pero que nos Da En los últimos años De nuestra vida Y te dio felicidad Sí, sí Estar bien Tranquilo En una sociedad Estamos bien Estamos tranquilos Este Ahora esquina Progresó muchísimo También En cuanto a la parte Digamos De De médicos De farmacias Laboratorios Es mucho Es mucho Lo que ha crecido Esquina Y Nos satisface a todo Cuando llegaste Estaba la botica De don César Díaz César Díaz Y seguir Fernández Sí, también Una linda esquina Que la estamos viendo Este Realmente ¿No? Como dijo Carlos Helmi En la historia De vida De él Dijo Esquina Era una de las ciudades Más lindas De corriente Y ahora dice Y hoy Es la ciudad Más linda De corriente A mí me admira A mí me admira Perdón A mí me admira El que diagramó Los que diagramaron La ciudad de esquina Que le hayan Que le hayan proyectado Con Calles tan anchas En aquella época En aquella época Así es Uno ve otras ciudades Muy pocas Salvo caseros Salvo monte caseros El resto muy Inconveniente Para el futuro Sí, sí, sí Curuzú mismo Tienen calle Mucha más angosta Goya Y otras Otras ciudades Que uno ve Que son lindas También Pero tienen ese problema Y más ahora Con el aumento Del parque automotor No, parque automotor Población y lo demás Así que Juan Este Un lindo momento Con un Prácticamente Esquinense ya Orgulloso De haberse venido A radicar Este Paisaje Hermoso Incomparable ¿No? Así que Un sueño Y un pequeño Mensaje Para tus hijos Y para tus vecinos De esquina ¿Eh? ¿Qué le dirías hoy? Yo en primer lugar Agradezco A todos los esquinenses Que Que me aprecian Que aprecian a mi familia Yo eso lo noto Lo veo Este Y agradezco también La oportunidad Que me dieron De poder desarrollarme En otras partes Quizás no hubiese llegado A ser lo que Lo poco que tengo Que tenemos Con mi familia Con mi esposa Hemos trabajado mucho Este Estamos agradecidos A eso Estamos agradecidos También porque Nuestros hijos Uno como profesional Y el otro Como ex profesional Pero se dedicó Al comercio Este Están trabajando bien Siempre agradezco Siempre agradezco Al colegio Divino Salvador Al instituto Divino Salvador Y a la escuela normal Este La enseñanza Que le dieron A mis hijos Que le dieron La oportunidad De entrar a la facultad Sin ningún problema Sin problema Este Entraron los cuatro A la facultad En edad Muy tierna Este Sin tener que Estar repitiendo El ingreso O cosas así En esos años En que había ingresos Se recibieron Muy pronto También gracias A la base Que llevaban De acá De esquina Una escuela notable Con el nombre De un notable Como J. Alfeo Ferreira Un edificio Notable De 1910 Inigualable Precioso Así que Juan Un abrazo En nombre de todos Corrientes Que mira Y disfruta De estas vivencias Porque como vos Hay miles Y miles De hombres Y mujeres Que han llegado En busca de esperanza Y de sueño Y se afincaron En nuestra tierra Del Tarahui Gracias Juan Quiero decir una Quiero decir una cosa También digamos Con respecto al Al colegio Cuando el Divino Salvador Y al Instituto Divino Salvador Que nacieron Que nació Prácticamente Está en el Instituto Nació estando yo acá Este Quiero decirle Que a pesar Del pequeño edificio Que tenían Era una enseñanza Muy buena Después se fue agrandando Incluso Yo actué En algunas comisiones Del colegio Cuando tenían los chicos Ahí se fue agrandando Y hay que ver La trayectoria De los chicos Que han salido de ahí Este Que es similar A la trayectoria De muchos chicos Que han salido De la escuela normal O sea teníamos Cuando los chicos míos No sé Ahora No es cierto Pienso que ha de ser igual Pero En esa época Había un nivel de estudio En esquina Muy elevado Y tanto es así Que yo escuchaba Por allá Como le dije hoy Que no Pero ese es un maestro Que se recibió En la escuela normal De esquinas Decían allá En el sur De entre Ahora sabemos Que están desparramados Por Formosa Chaco Por todos lados Eso es un buen indicio Igual que la de Mercedes La normal Manuel Florencio Montilla También Que son de ese mismo Calibre Educativo Eran canteras De maestros Y docentes Que se desparramaron Por toda la provincia Y el país Sí que el aprendizaje Los estudios El saber El educarse bien Es la base La base Del ser humano Así es Para el progreso Del ser humano Así es Si no sabe nada Que no sabe leer No sabe escribir bien No sabe interpretar los textos ¿Qué se puede esperar? De la lucha de Sarmiento ¿No? Civilización O barbarie Así que Ah sí Sí Bueno Gracias Juan Lindo Tu tiempo Importante Porque seguís en plena Actividad Y eso es muy lindo Gracias Viva Bendiga el sol Y tierra Viva mi patria Argentina ¡Viva la patria! ¡Viva! ART